Hola a todos, hoy resolveremos un problema que resuelve un problema de asignación, que es asignación, es encontrar la persona idónea para que realice X o Y tareas. El enunciado del problema es el siguiente. El señor Rodríguez tiene cuatro hijos que quieren ganar un dinero extra en sus mesadas para realizar un viaje. Para tal fin decidió que no les dará dinero adicional si ellos no ayudan en las labores de la casa y eligió cuatro tareas a realizar, cocinar, lavar el auto, podar el césped y pintar la cochera. Para evitar las competencias anticipadas entre sus hijos resolvió que cada uno de ellos debía exponer cuánto cobraría por cada actividad a realizar planteando un precio justo en un sobresellado a manera de licitación, que dicha información se mantendría en secreto y que todos respetarían la decisión del señor Rodríguez, fuera cual fuera. Tenemos el cuadro donde cada uno de ellos pasó los precios que iban a cobrar, ¿correcto? En un lado, en las columnas tenemos los nombres de ellos, en las filas tenemos las actividades que iban a realizar. Entonces, a partir de esta situación planteada, la idea es minimizar el problema utilizando el método húngaro, pero nos vamos a ayudar de la herramienta que se llama Solver, en Excel. ¿Listo? Bueno. En primer lugar, hallamos los límites, que se llaman LHS, que son las sumatorias de las filas y las columnas en Excel. Como los valores están en cero, estas sumas nos van a dar inicialmente filas y columnas ceros. Perfecto. Luego. Seguidamente, hallamos los límites llamados RHS. Estos límites se hallan en sistema binario. El sistema binario es 1 y 0. Si los límites HLHS estaban en ceros, la idea es que los RHS los coloquemos en 1. ¿Para qué? Para que Solver nos ayude a resolverlo mediante el sistema binario. ¿Listo? Bueno. Utilizamos Solver. Cuando abrimos la ventana de Solver, él nos va a preguntar qué queremos hacer. Esto es en cuanto a la función objetivo, si maximizar o minimizar. En nuestro caso es minimizar. Por consiguiente, tachamos minimizar. ¿Listos? Y pasamos a la siguiente. Bueno. Indicamos las restricciones que se tienen del problema. ¿Cuáles son las restricciones? Que ninguno de ellos vaya a exceder los límites que tienen en los RHS, que ninguna de ellas vaya a ser mayor o igual a 0 y que sea desarrollado mediante el método de simples. Que aquí donde dice el método de la resolución, tenemos el simples. ¿Cuál es la idea? Cada uno pasa un valor diferente. Donde ella realizando esto internamente otorgue unos, ahí nos lo vamos a asignar. Le damos el resolver aquí en Solver y él no lo resuelve. Si se dan cuenta, mire, Alejandra dijo que cocinar, hay un número uno, o sea, le asignamos a Alejandra el cocinar. Gabriela tiene el número tres que es podar el césped, le asignamos a Gabriela podar el césped. A Diego está en la actividad dos que es lavar el auto, se la asignamos a él. E Isabela, que es la última actividad que es pintar la cochera. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, donde están esos números, sería la suma. 19, sería 18, sería 16 y sería 21. Si ustedes miran la suma de todo esto, da 74. ¿Qué quiere decir? Que al señor Rodríguez esas cuatro actividades le costarían 74 pesos, miles, millones, cientos, no sabemos en qué. Son unidades monetarias. Esto es lo que tenemos hoy en cuanto a los modelos de asignación. Recuerden que eso también se puede utilizar en problemas de transporte y nos veremos en otra ocasión con otro tema diferente.